Ah, that's right, Barrioland, Cuadra, LDH, Cuadra, el Kashi, LDH, la muñeca, Sasha, Rist, Se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero queremos papeles y no te intimites, en esto no es drocha a usted, es que se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero subimos niveles, no se pase de ahí pues, de esta banda no asusté. Aquí con el cuadro de un gallito hermano, los que no creían ahora me dan la mano, una mora tengo en el backseat del carro, es un yankee, le gustó el mexicano, Uy, mamá, pásame a tu trago que te quiero reventar, la ropa te voy a quitar como la comisa y a tu sal. Chiquita, sé que ese money y mi flow, cada cheque te debilita, te paso a buscar un Saturday, vamos a una cita, invita a tu amigo un sabor de oh mamacita. Se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero queremos papeles y no te intimites, y no es lo más drocha a usted. Permiso, el que va pa' la vía, la silla perdió sin ningún aviso, permiso, vine a quitarle el trono a todos, cualquier ritmo lo parto que flow me estizo, mis hijos, que no crean eso, es normal, par de caralinas clavaron el puñal, a mi no me van a estafar, amistad es una vaina artificial, poco real, es mucho que ignorar, tu morro no me deja de mirar, y los trapos usados yo los pongo en su lugar atrás. Se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero queremos papeles y no te intimites, y esto no es drocha a usted. Es que se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero subimos niveles, no se pase de ahí, pues, Mamacita. Te estaba andando a usted, que no, te estaba andando a usted, evita ese problema, se ladro que me sube a esa morena, botella de madre rata pa' afuera, hablando de eso, pasame una chela, metí en el negocio desde la escuela, aquí es jerarquía, ustedes son, son iguales, no hay drama, seguimos la secuela, se quitan el sombrero cuando la patrona llega. Y no me hablen de cifras que aquí nos encargamos, no me hablen de pesos que en la boca le callamos, los jefes me llaman y pues vamos a lo que vamos, del rancho pa' la cima hacia aquí lo trabamos. Se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero queremos papeles y no te intimites, y esto no es drocha a usted. Es que se siente pesado cuando llegan estos plebés, sumo de los bajos, pero subimos niveles, no se pase de ahí pues, no se pase de ahí usted, esta banda no es usted, y esa banda no es usted, mamá. Gracias. 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 Gracias.